Hoy solo voy a olvidarme del presente Hoy yo no quiero acordarme lo que hiciste Yo me voy, yo me voy sin mirarte Sin hablarte como si no hubiera nadie Es muy tarde caminar y ver Las cosas que hacen bien y no pensar En la estupidez para gozar De la libertad de no tener Nada que perder Solo voy a entregarme a mi suerte Es lo que puede ayudarme a ser más fuerte Voy, yo me voy sin mirarte Sin hablarte como si no hubiera nadie Es muy tarde yo Yo me voy Ya me voy Yo me voy Ya me voy Yo me voy Ya me voy Mira Las cosas que hacen bien Nada que perder Yo me voy Yo me voy Sin mirarte Sin hablarte como si no hubiera nadie Es muy tarde De la libertad de no tener Yo me voy 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 Yo me voy